Linda Caleña Quiereme, linda Caleña, amame Linda Caleña cuando yo te conocí, nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar, linda Caleña yo sin ti no puedo estar Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas, tienen calor en su cuerpo Las Caleñas son hermosas, porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, que rico en su boca Las Caleñas cuando bailan, apresionan a los hombres Las Caleñas son tan lindas, que brindan a los hombres El amor de las Caleñas, pero a todos los hombres Las Caleñas cuando besan, que brindan a los hombres Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas, tienen calor en su cuerpo Las Caleñas son hermosas, porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y rica piel en su boca Linda Caleña, quiéreme, linda Caleña, amame Linda Caleña, quiéreme, linda Caleña, amame Linda Caleña cuando yo te conocí, nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar, linda Caleña yo sin ti no puedo estar Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, las Caleñas son hermosas Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y rica piel en su boca Las Caleñas cuando bailan, apresionan a los hombres Las Caleñas son tan lindas, que dominan a los hombres El amor de las Caleñas, lo quiere todo a los hombres Las Caleñas cuando besan, enloquecen a los hombres Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, las Caleñas son hermosas Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, las Caleñas son hermosas Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas